Y bueno, recordemos que estamos en The Dark Pictures Little Hope Bueno, nada, estamos tratando de llevar a todo el grupo con vida Hasta ahora no murió nadie, técnicamente no murió nadie Angela pudo escapar del monstruo, pero todavía no sabemos dónde está Ni qué le pasó, ni nada, pero no vimos explícitamente que haya muerto También se salvó Taylor y Daniel, empezaron a correr y los pudimos salvar por ahora Entramos a este lugar, nos están persiguiendo los monstruos de Taylor y Daniel Que son los, digamos, entre comillas, los siguientes porque vimos a sus dobles morir en el pasado Así que vamos a ver cómo sigue esto, ahora estamos con Taylor Y a ver si hay pistas por acá Acá hay algo Un alma dividida Hebreos 4.12 podemos leer Pues la palabra de Dios es viva y eficaz y más aguda que espada de dos filos Ella penetra hasta la división del alma y del espíritu Por lo general usamos las palabras alma y espíritu de forma intercambiable Son las partes de nuestro ser que nos forman pero que no se ven En la Biblia son diferentes El espíritu es nuestra fuerza vital Es esa parte de nosotros que el sacrificio de Cristo purificó El alma son las cosas que nos hacen únicos como muestra de personalidad Dios y Satán pueden dividir el espíritu puro del alma Esto es lo que le da, la verdad es que es lo que le da el peso al juego Estas cosas Esa dualidad es clave para entender las escrituras Hay una desconexión entre el espíritu y el alma Estamos divididos contra nosotros mismos Nuestro espíritu es puro A ojos de Dios somos inocentes Pero nuestra alma, aquello contra lo que lucha, nuestro corazón Necesita un recordatorio de quienes somos en espíritu Necesita purificarse Solo el aislamiento y el sacrificio nos darán pureza Carson Carson Rev Carson Dios nos ha olvidado Dios nos ha abandonado Se escucha mucho bardo afuera Qué bonita casa Sí, ¿no? Es ideal para pasar unas vacaciones, ¿no? Nooo, este es el que Claro, este es el que está quemando los A ellos A sus antepasados Ah, ¿de mi casa? Ah, bueno, gracias Yo pensé que hablabas de este lugar del juego Pastores de Little Hope Bueno, nada Muchos pastores No voy a ponerme a leer todos Pero Tiene que haber alguno Leonard Carson Rev Carson ¿No era el que había escrito eso que estaba Atrás? Bueno, no importa Nada Muchos Pastores ¿Y ahora qué? Un piano Un piano ¡Puedo, rápido! Me asusté, me asusté ¡Puedo, rápido! 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 ¿Enfrentarse? Ah Pyro No, no hay que enfrentarse, creo, ¿eh? No, porque todavía no vimos a John. A John morir. Vamos con la guita al giro. No, 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 no. No, 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 no. ¿Dónde estás? Taylor, vengan. Hablennos. Tenemos que hacer algo ahora. Espera,ena. Tenemos que ser tranquilos. Para que tranquilo, Taylor está en problemas. ¿A la izquierda o a la derecha? ¡A la izquierda o a la derecha? ¿A la izquierda o a la derecha? ¡Taylor! ¡A la izquierda o a la derecha! ¡Claro que te perdí! ¡Estamos en problemas de gran problema aquí! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Uff! Siento que acabo de pasar algo ¡Uff! ¡Siento que se hace algo! ¡Uff! ¡Siento que se hace algo! ¡No uno está seguro! ¡No uno está seguro! ¡Nos de nosotros está seguro! ¡No a la noche! Bien, ¿cuál es nuestro siguiente movimiento? No estoy seguro Deberíamos restar aquí por un tiempo Claro mío, esa fue mi lógica La auto dice, los muertos de pasado solo atacan a su yo del presente Por eso yo no quise enfrentar, salvarlo a este Porque este todavía no se le murió a su antepasado No lo vio Debemos detener a la niña, estamos atrapados No voy a decir nada No ¿Tú bien? ¿Tú bien? Pensando sobre Mary Llegar a Mary, detener a ella, podría ayudarlo, claro, ok Pero ¿qué con el otro chico? El otro que sigue corriendo de nosotros Mary y ella están conectados de alguna manera, estoy seguro de eso Tal vez la otra chica está intentando dirigirnos a algún lugar ¿Dónde? No sé Tal vez a un lugar donde podamos detener todo esto Eso está claro ¿Pero cómo deberíamos detenerlo? No estoy ni seguro de que sea real Es demasiado tarde para nosotros hacer nada Ahora Fat it Esto es terminado Debemos intentarlo Tenemos que intentar Para mí no Para mí no Espera que esté a tiro Deja el arma Ok, ok Ok Wait until you have a clean shot Come on, it's almost on us Shoot the damn thing Did I get it? Is it dead? No 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 Oh, shit Oh, fuck No ¿Cómo va a aparecer ahí si estaba en la alcantarilla? Dejame joder Dale Dale Easy, John Please Stop It was an accident It's all so fucked up It's not that that thing was coming for us The fucking thing is not hurting anyone else I should have fucking taken it off of you Run Now No, no Cualgueira 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 No puede aparecer ahí la vieja La vieja estaba en la alcantarilla No puede Respawnear ahí Y adelante de estos Es imposible Me la jugaron muy sucia esta vez Qué bronca que me da Qué bronca que me da Nunca poder salvar a todos en estos juegos East Run Move Run Ease up, ¿vous? Hold up Andrew, wait ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! No, no, no! No, no, no! No, no, no! No, 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 no! No, no, no! No, 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 no! No, 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 no! No, no, no! No, no, no! No, 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 no! No, 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 no! No, no, no! No, no! No, 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 no! 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 se ha convertido en un lugar común, tú, lo que sea que tú eres, eres solo uno de estos revelando la verdad sobre mary, puede salvar a mi amigo, pero no sitúa fácilmente conmigo si es así que puedo denominar a un niño ponerlo todo en un niño no es correcto, el precioso es el que conduce toda esta cosa eso es muy malo, tenemos que parar al niño, no hay otra manera de hacerlo no 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 no, nunca vimos la no 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Taylor? ¿Dónde estás? ¡Taylor! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! 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 Vamos a verlo. Nos traerá de estas verduras y podemos hablar en el camino. La muñeca. ¿Qué carajo es eso? La muñeca. ¿Qué pasó ahí con esa cosa? No está. Lo que sea que sea, se ha ido y no vuelve. Espero que estés bien. Solo un tiempo antes de que nos vienen de nuevo. No sé, no decir nada. Hay algo que podemos hacer. Mary está en el medio de todo esto. Eso estoy seguro. No, no, no. No, eso sí que no. Puede ser una teoría, pero ahora mismo es todo lo que tenemos. Vamos a verlo. No, porque el tipo me dijo, cuidado con las armas. Usé el arma y se me murió una. Es solo una niña. No juzgue apresuradamente. O sea, yo sé que no. Todo indica que sí, pero este juego es tramposo. Entonces, no hay que seguir eso. Bueno, venía azafando el profesor y parece que ahora se le viene la noche. Acá parece que no hay nada. El alcalde celebra el acuerdo inmobiliario. Teme que las protestas se recrudescan en vísperas del cierre. Esperá, acá hay algo. ¿No? ¿666? ¿Carver? Vota Carver para la alcaldía 666 por un futuro de prosperidad. Samuel Carver. ¡Ajá 계jado! ¡Hola! ¡Vamos! 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 ¡No puedes seguir corriendo! ¡Yo aseguro que te encontrarás! ¡Ese hombre es un menace! No creo que él se entiende a lo malo que está en el malo. ¡Vamos! ¡Inside! Bueno, no hay nadie aquí por mucho tiempo. Ahora es mi tiempo para hablar antes del juez. Estoy lleno de miedo. No puedo saber cómo mi testimonio será recibido. El diablo ha blindado tantos a lo que es real y lo que no. Nada de bueno va a venir de esto. Suas palabras van a buscar la verdad. Permítanme ver lo que es verdad. Abraham y Joseph son amigos en esta decepción. Y, si nos olvidemos, ¿verdad? ¿Verdad que contamos a Joseph a la muerte de la mañana? ¿Verdad que no te preguntan esa decisión? No he escuchado nada hoy en el que sufrir mi convicción. Joseph consiguió con la misma fuerza de la misma que su esposa. Por eso, el juicio agradece el reverend Carver, que enfrentó el malo del malo para presentar la evidencia. Es solo mi duty, juicio. Pero, este juicio es el juicio de la ley para buscar la verdad. Nosotros debemos averiguar este juicio. made by Abraham contra Mary. Si puedo hablar brevemente, juicio Wyman. El tiempo es corto, reverend. Sería breve. Mary ha demostrado gran fortitud para hablar contra el malo. El juicio de la ley. Muchos deberían haberle perdido su courage. Pero su recompensa por expulsar este juicio, que en nuestra vida, es de ser desmierta. Su courage no es en cuestión. Es su intento, que debemos ser certaines. Su acúter es el mismo hombre que le preocupa a este niño. El juicio de la ley. Puede ver que no es tan apta para este tipo. Y yo le pido a la ley de la ley de la ley de la ley. ¿Quién debería haberle perdido su nuevo padre, reverend? Yo estoy preparado a tomar la responsabilidad por el niño. Si la ley de la ley. Primero, la ley de la ley debe saber lo que Abraham tiene que decir. No decisión puede hacer sobre el niño hasta entonces. Abraham. ¿Qué voy a hacer? Algunos deberían haberme hablar contra Mary, pero ¿crees que un niño realmente sea capaz de este malo? No. No, 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 no. Esto es difícil. Lo entiendo. Sería para cualquier persona. Mary. Es solo un niño. No, no, no. El juego quiere que diga que la nena es culpable. Pero no. No. ¡Apetitra! Mary has spoken of evil spirits. Devilry and witchcraft. No. Things many cannot believe could exist here in Little Hole. I'm not here for history and hearsay. Get to the point, boy. ¿Qué pasa? La cagamos Ok, la cagamos ¿Qué piensas? ¿Es correcto sobre esto? Ha pasado lo que dijo Se bajó justo como lo dijo ¿Qué diablos? ¿Qué diablos? No podemos quedarnos ¡Vamos de aquí! Parece que no Pero creo que es la decisión correcta Creo Lo vamos a dejar acá Que vamos otra media hora Y ahora sí Que cortamos stream por hoy Así que Espero que les haya gustado Gracias a Lauti por pasarse Nos vemos la próxima Chau 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 Chau